Bienvenidos sean todos a mi primer episodio piloto de mi podcast Hablando Claro, donde hoy tenemos un invitado muy muy especial, muy querido para mí y de seguro por muchos de ustedes, tenemos a Mariano González, estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, es un joven con alma de viejo, apasionado por la música en sus épocas menos contemporáneas, entusiasta en la fotografía, cinematografía, actor de teatro, amigo de sus amigos y por supuesto que amante de las burras. Saludos a Mariano. Ese amante de las burras está chismos, eso hay que cortarlo, mosca, 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 mosca. Eso va, amante de las burras y los que saben, saben. Coroneto va a agarrar mi like. ¿Qué más? Coño, marico bien, wow. Bueno, gracias, gracias. Tenía rato queriendo hacer esto. Gracias, yo sé. Y hacerlo contigo. Yo sé, yo sé, mosca. Vamos a empezar con abriendo nuestras preciosas latas para nada patrocinadas. Él está haciendo el chiste como que si estamos patrocinados, no están patrocinados, o sea, genuinamente, Pepsi. Pepsi, está desesperado el pana, por favor. Por favor. De verdad, por favor. Por favor. La bebida Pepsi, excelente para ti. Para ti y para mí. Pepsi, está desesperado, por favor. Ayúdenlo. Bueno, vamos a empezar abriéndolas. Viste, viste. Ese sonido, por ese sonido tiene que patrocinarlo. Vamos a hacerlo como ASMR. Por ese sonido tiene que patrocinarlo. Oye, yo lo abrí. Por ese sonido tiene que patrocinarlo. Repito, el pana está desesperado. Ayúdenlo. Eso es lo que tenemos por ahora. Ayúdenlo. Salud y empecemos con este podcast. Bien, Mariano, ¿sabes qué? Bueno, para contarte un poquito la dinámica de mi podcast, yo quiero... Mi podcast. Mi podcast. Yo quiero ahondar en un poquito esa parte más personal, ¿ok? De los invitados. Ay. Esa parte que un poquito no... Tal vez no dan a conocer, tal vez obviamente por las cuestiones del día a día no... No las sacan a relucir, pero yo siento que cada persona tiene algo importante que decir, simplemente si haces las preguntas correctas. Cada persona es un mundo. Un mundo, exactamente. Imaginación. Entonces yo quiero empezar preguntándote, ¿cuál ha sido el recuerdo más bonito de tu infancia? Infancia, infancia... Obviamente tuve una infancia bonita, ¿no crees? O sea, no es que... O sea, porque voy a decir que es más un pelo más palante, pues. O sea, es un pelo 13, 12 años. Ok. Siempre es que si mis tíos me llevan full a conciertos. Después supongo que se enterarán más de la parte musical. Eso explica mucho. Pero mis tíos me llevan full a conciertos que si de música nacional, o que si de la VIA OEM, o que si de... O cosas que si en la Plaza Francia, en Plaza Altamira, que era... Que si... El Tullero Ilustrado. Cosas así. O sea, de verdad. Full música. Ok. Eso siempre... Todos esos recuerdos son súper bonitos. O sea, tú desde chiquito siempre has estado involucrado en esa parte musical heredada de tus tíos, de tus familiares, de su época. Porque imagino que los conciertos eran totalmente... No, no realmente. O sea, sí involucrado porque escuchando... O sea, porque bueno, o sea, mi papá escucha música, pues. Entonces, obviamente yo escuchaba música. Íbamos que si para la playa y escuchábamos que si per jam. Ok. Sí, sí. O sea, a veces mi papá... Es que mi papá era raro porque, o sea, cuando íbamos para la playa, a veces ponía que si per jam. O a veces ponía más clásico que si Marley, Ray y tal. O a veces se lanzaba un música llanera así heavy. Pero yo, como el que más se me graba es que si per jam. O Incubus. Ese como noventoso. Esa música noventosa. Y bueno, con mis tíos de que... Día conciertos y bromas. Mis tíos sí eran más de escuchar música del momento. Ok. Del momento en Venezuela. Aunque ellos no sean tan... O sea, no era tanto de la época de ellos. Pero sí era del momento en Venezuela. Mis tíos escuchaban vinilo, la vía OEM. Sí, eso. O sea, porque me acuerdo que nos invitaban full a mí, por lo menos, que sí, a la vía OEM. Una vez nos invitaron a mis papás y a mí a uno de vinilo. Y ese no fuimos, pero por gafo. Pero había que ir. Pero no fuimos. Después los vi. Ok, Mariano. Hablando un poquito ya más, pues, de tu crianza también, consideras que... Miércoles. No, pero bueno. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ahondando un poquito más en ese Mariano primigenio. Ese Mariano en formación. En el génesis de Mariano. Génesis, buena banda. ¿Consideras que tus padres fueron buenos padres? 100%. Son los mejores. Los amo. Eso es, nada. No, Marico, porque... Eso es muy bonito. Guarro, una galleta, ¿viste? Pues, arrastro a las galletas. Guarro, una galleta, ¿viste? Aprovechamos este pequeño paréntesis para publicitar mis galletas. Hechas por mí, ¿ok? Estas las hice yo. Para esa gente que cree que uno no cocina, que uno lo que hace es hablar paz y echa chistes. Están buenas ideas. Uno cocina, ¿ok? Uno hace repostería. Uno hace sus vainas. Suani, voy por ti. Suani, tú si no lo puedes patrocinar. Mentira, Suani, te quiero. Tus craquelas son las mejores que hay. Claro que hay las polvorosas de Suani. Pero, por lo menos volviendo un poquito al tema de los padres. Coño, hay mucha gente que su crianza parental fue muy ruda. Y estuvo muy estricta. Y es bonito. Y es algo que no se escucha mucho. Los propios hijos sintiéndose agradecidos de los padres que tuvieron, ¿me entiendes? Sí, es raro. O sea, no raro. O sea, si lo veo que es raro. O sea, pero es como más. Coño, debería ser lo normal, pues. Claro, claro. Pero no es... O sea, tampoco es tan... Tan normal. O sea... Es como un 50%, como un 50%. O sea, mucha gente que yo conozco, o sea, ama a sus papás, pues. Como debería ser, ¿sabes? Como debería ser, pero, marico, hay muchos hijos que hasta, teniendo buenos padres, que les dan de todo. Sí, son unas plagas. Son unas plagas. Son unos mamagüeos y hasta reniegan de ellos, pues. Bueno. Pero ese no es tu caso. No. Y eso es muy bonito. Mami. Mami, te quiero. Que ahorita está trabajando, como debe ser. Efectivamente. Mami. Mariano, ¿cuál es tu filosofía de vida? O sea... ¿Ah? ¿Sabes qué? Coño, marico, hay gente que tiene una filosofía de vida, vamos a decir... O sea, pero tipo, en una frase. O sea... ¿Puedes describirla en una frase como te sientas más cómodo? ¿Puedes explayarte explicándole un pelo? No, no. En una frase. Ok. No, sí lo voy a explicar. O sea, ¿sabes qué? Claro. Live and let die de Wings no es tal cual. Es más, vive y deja vivir. Ajá. Pero... Live and let die, que es como la frase de la película esta de James Bond, que el soundtrack lo hace, o la canción por lo menos la hace la banda de Paul McCartney. Ok. Esa frase a mí me parece súper cool. Y como de donde viene, pues, del vive y deja vivir. Que es súper, eh... No fastidie, o sea, no fastidie. O sea, ¿quieres hacer lo que te haga? Bueno, si no está, o sea, si no está fastidiando a nadie, o sea... Sí, mientras no... Si no está fastidiando a nadie, o sea, no hay rollo con que hagas cualquier cosa. Ese es el... Coño, yo siento que de pana... Ese es el general. De pana adoptas bastante bien esa filosofía, porque yo no he escuchado pedos tuyos, aparte de los... Aparte de los... Aparte de los... Aparte de los relacionados con montañas a las afueras de la capital. Muchachos, los quiero, o sea... Se les quiere. La cara. Se les quiere, pero... No, en verdad, mucho amor, mucho aprecio. Bonitas montañas tienen. No, pero en verdad, marico... Yo considero que tú eres una persona de la que es raro, o para mí, de verdad, no han llegado a mis oídos a escuchar, marico, Mariano es una plastemierda, Mariano es un coño de madre, Mariano es un mamagüeo, o sea, siento que tú tienes... Es como... Esa capacidad social, marico, de llevarte bien con distintos grupos de personas, marico, bargueados, este... De un extremo al otro, pues. Porque es que, o sea, yo no entiendo el rollo de meterse, o sea, de fastidiar, o sea, obviamente hay gente que a uno no le cae bien, o sea, o hay gente que no... O sea, uno tampoco es que es... No es santo de tu devoción. No sé qué significa eso, pero, o sea, no... Ellos van a saber qué es eso. O sea, uno tampoco es, o sea, hay gente que uno, bueno, o sea, o le tiene idea, o no... Claro. O simplemente no coincides y ya. Pero no, o sea, tampoco significa que uno tiene que fastidiar, o sea, es que es eso. A mí no me gusta fastidiar, o sea, no me gusta que la gente me... O sea, porque no me gusta que la gente me fastidie. Es verdad. Entonces, es eso, pues, o sea, el fastidiar no... O sea, vivir deja vivir, o sea, live and let live, pero live and let die suena mil veces mejor. Es mucho más rockero. Rima. Sí, es mil veces más rockero. Ok, ok. Buen disco de Wings. ¿Patrocinado por ellos? No. Pero, no, pero... Creo que es de Wings, ya vas, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad aquí. Yo sé que es Paul McCartney, pero no sé si... Uy, te van a cancelar la suscripción. Pero no sé si es Wings, creo que sí. Te van a cancelar la suscripción como fan número uno. Mierda, le disculpe, señor Paul McCartney. Señor Paul McCartney. Le pido una disculpa si no era de Wings. Está bien, está bien. No, pero... The Beatles. Es que eso va mucho... También, por lo mismo que te estoy hablando, de que tú tienes una facilidad para relacionarte con gente fuera de tu círculo. No, miren, tú sabes, tú sabes. Mentira. O sea, ya vas, los que conocen a Mariano saben que a Mariano lo pueden ver en feria, en cinco mesas distintas, multiplicándose. O lo pueden ver en estacionamiento, haciendo cualquier otra cosa. O sea, lo puedes ver con cualquier tipo de persona, en cualquier espacio de la universidad. Y, marico, tripeando, pues. Hay que abrir un salón de música en la universidad. Ey, sí lo hay. O sea, yo, mira... Sí, pero no, sí, pero no. O sea, es el que está al lado, o sea, supuestamente es el que está al lado del Habla Magna. Pero... Exacto. Habla Magna en la Católica, por si alguien que no es del grupo de amigos está viendo el podcast. Sí. No, en la Central. Universidad Católica Andrés Bello. Ajá. No patrocina este podcast tampoco. No, o sea, porque es que, claro, yo no sé tampoco la verdad, o sea, cómo es la logística de la universidad, ni qué es de ellos, ni qué es de no. Es que no hay una agrupación como tal. No, o sea, sí hay. Pero ¿cuál es? Pero son muy... Exacto. Es que es la coral, ¿no? Está la coral, está el grupo, creo que es el grupo Raíces. Ok. Pero no... Y creo que, o sea, técnicamente, si tú te metes en la página de agrupaciones de la universidad, hay como cuatro o cinco grupitos de música. Pero yo, o sea, lo que yo digo que hay que hacer, o sea, que sería muy cool hacer, es por lo menos, como la sala gaming que abrieron. Como la sala, o sea, que tú, la sala gaming tú pagas cinco dólares, ¿eh qué? Sí. O sea, tú pagas algo, o sea, tú pagas algo y entras un rato a jugar. Yo siento que algo así para música, yo siento que algo así para música sería como muy cool, o sea, muy útil. O sea, por lo menos, y la idea viene de que en biblioteca hay un piano. Que yo no sé si ese piano sirve, yo no sé si ese es el piano que estaba destruido en una broma musical. ¿En una exposición? En una exposición, yo creo que no, yo creo que ese es uno que está enterito. Yo creo que no. Yo creo que sí es uno que está enterito porque yo he visto gente que se le acerca al piano cuando no está... Cuando se le acerca ni lo huelen. Yo creo que ese no es el que está destruido. Si es el que está destruido, esta idea se me cae. O sea, pero si no es el que está destruido, sería muy cool. Oye, o sea, en un salón cincuentenario que están todos vacíos, ¿sabes? Todos los están, ¿sabes qué? Están agarrando unos para arquitectura. Sí, sí, o sea, pero algo así, o sea, oye, tú lo que tienes que hacer, o sea, claro, tampoco es tan sencillo, tampoco es tan... Ah, lo vamos a hacer en dos meses. Bueno, los de arquitectura los hicieron en dos semanas, una vaina así, abrieronla, o sea... Bueno, pero es que los de arquitectura necesitaban hacerle los salones a los chamos nuevos. Sí, bueno, pero chamos, ¿sabes? Hay gente como ingeniería que les han quitado salones de módulo 1 y todos se los han... Marico, la vaina es tan arrecha, pues, o sea, no es como que se los han quitado porque no es como que eran de ellos, pues, pero... Pero es que es una vaina de que, por lo menos, hay un piso de... Hay que hacer, hay que darle salón, o sea... Hay un piso de módulo 2, digo, de módulo 1, que es el piso 2, creo, que son... No lo he visto, está muy fino. Marico, tambor de arrechísimo. Que son como unas... es como metal corrugado pintado en blanco, súper cool. Y son talleres y hay televisores arrechísimos. ¿Esa es la mía o esta es tuya? Esa, no sé, esa es tuya, cómetela. Esa es mía. Yo me la comí entera y fuera chinazo. Pero, o sea, esos salones, hermano, yo los veo... Que los hicieron rapidísimo. Y yo, cuando entré a la universidad, yo también estaba buscando una agrupación. Ya va. De música. Es arquitectura. Es arquitectura, hermano, sí. Por eso es que están tan cool y están tan bien hechos y están hechos rápido, porque es arquitectura. Ok, yo sé que probablemente no les vaya a dar tanta plata, pues, el de música. Pero, hermano, ¿qué te cuesta? No les va a dar tanta plata, como el Salón Gaming. Pero, por lo menos, yo creo que por lo menos que sí. Sancho y yo lo vamos a usar. Marico, pero es que te digo, yo por lo menos lo busqué, porque yo toco el piano empíricamente. Yo he aprendido... El edX. El edX en Instagram. Colaboramos ahí, tú sabes, contrataciones, bodas, 15 años, matrimonio, lo que sea. Pero, ya hablando en serio, yo, podemos decir, yo empecé en mi casa, Amateur, y yo quería, coño, buscar la manera de progresar un poquito más profesionalmente. Sí, con un piano de verdad. Con un piano de verdad, con un profesor que me estuviera apoyando un poquito más de lo que... De lo que YouTube... De lo que YouTube puede ofrecer. Pero eso, o sea, y cuando llegué y no había nada, y busqué y no encontré nada. Y bueno, eso sí me frustró un poquito. Y cuando fue la primera feria de agrupaciones, que estaba teatro, los singlas... ¿Cuántas delegaciones hay de la MUM en la UCAB? Hay como cinco. Del MUM son cuatro. Son cuatro. Bueno, hay cuatro del MUM. Está teatro. Las cheerleaders, los equipos de fútbol, el de voleibol, el de básquet. Todas las agrupaciones de los lobos. Sí, los lobos. Aquí le mandamos un saludo a los lobos de los CAB. Los queremos, si me quieren fichar y que me den el gimnasio gratis. Estaría divertido. Este loco está aprovechando este podcast para pedir, para pedir. Hay que pedir, mano. ¿Sabes cuánto tiempo me llevo a hacer las galleticas, mano? Llevo mucho tiempo. Es que quedaron buenas. Aquí está la prueba, aquí está el primer cliente. Efectivamente quedaron buenas. Pero, bueno, ya para cerrar un poquito el tema ese de la agrupación. O sea, siento que si es algo con lo que la universidad debería moverse, porque creo que hay mucha gente interesada. Y hay nuevos ingresos que semanen. Y es lo que te digo, o sea, no es tanto a nivel de agrupaciones. O sea, yo siento que el salón gaming, o sea, la idea del salón gaming es muy cool y se puede implementar algo parecido. Sí. Para muchas cosas. O sea, esa es la idea como original de donde salió la broma de lo de música. Mariano. Luis. ¿Tienes alguna figura de admiración, inspiración, algún modelo a seguir? Dave Broll. Ok. Dave Broll es el cantante de los Foo Fighters. Era el baterista de Nirvana. Dave Broll es la persona más cool que yo he visto hasta que lo cancelen, si es que lo cancelan. Pero no lo cancelen, por favor. Y aunque lo cancelen. No, bueno, ya va, depende. No, mentira. O sea, Dave Broll yo siento que es muy incancelable. Porque el tipo es como... Sí, no, o sea, ahorita digo esto y lo cancelan en las dos semanas. Pero Dave Broll es como... El tipo tiene el apodo del nicest guy in rock and roll. O sea, es como la persona más cool del rock que hay ahorita. O sea, el tipo es como el papá de todos. Porque, claro, es un señor. Entonces, pero no es un viejo tampoco. Entonces, es como el papá del rock. O sea, es como muy papá. O sea, el tipo es muy papá. ¿Y por qué es tu modelo seco? Porque, bueno, o sea, porque el tipo es músico. Porque el tipo es músico. Y el tipo es muy chévere. O sea, es muy amigable. Es muy... No tiene problemas con la gente. No tiene... Yo creo que él solo tiene... O sea, por lo menos que yo sepa. La única controversia grande que tiene Dave Broll. Es con la viuda de Kurt Cobain. ¿Sabes? Es que es como... Si ahí no hay rollo... O sea, que ahí no haya rollo es difícil con Kornilov. Ok. O sea... Pero el tipo... O sea, como tanta gente habla bien de él. O sea, y el tipo da como una energía tan... Tan cool en los conciertos y en las entrevistas. Y es como muy payaso. Y es... Él es muy cool. Coño, está bien, marico. O sea, no, pero... Lo he ponchado cuando dije Dave Broll. Lo he hecho así que... Me quedé tripeando así como... Te lo juro que me quedé tripeando y yo... ¿Y quién coño es Dave Broll? No, hermano, pero... Diste una buena exposición. Dave Broll. De tu figura a seguir y marico... Si es lo que a ti te gusta, yo no me puedo meter en eso. Dave Broll, David Broll, David Rubio. David Rubio. No, porque no es Groll. Es Groll. Mariano, hemos hablado mucho de la música. ¿En serio? Y es evidente que tienes una fuerte afición por ella. No, marico, tú sabes que a mí en realidad la música no me gusta. Pero entrando un poquito en esa materia... ¿Qué es la música? ¿Qué pregunta es esa, güey? Es la música para ti. Hay mucha gente que tiene distintas concepciones de que es la música. Ya sé por dónde vas. Exacto. O sea, sabes que hay full gente que tipo... Dice que el rap no es música. O que tipo el hip hop no es música. Exacto. Es música, no se engafa. O sea, no es la música que yo escucho. O sea, porque es como dice Luis al principio. O sea, yo soy muy de... Es lo que dice, yo soy un viejo. O sea, ustedes ven mi Spotify Rap y es música de viejo. También yo comparto Spotify con mi papá. Pero yo creo que yo escucho más música que mi papá. Pero es música, es muy de viejo, pues. Ok. Y como la concepción esta muy Ben Shapiro de que el hip hop no es música, que el rap no es música, que incluso el reggaetón, incluso, o sea, como los géneros urbanos latinos que ahorita están pegándolas en... A mí no me gusta mucho la palabra género urbano. ¿No te gusta la palabra género urbano latino? No me gusta el término. ¿No te gusta el término? No me gusta el término género urbano porque siento que es como... Es como... Como diminutivo. Ok, queda como muy mal... O sea, sí, ya entiendo que... Sí, o sea, es medio clasista. Es como peyorativo. Yo siento que es medio clasista la cosa y todo. O sea, es como... Sí, o sea, porque es como súper amplia la broma y es como... Bueno, es que entra todo. Es como... Entra mucho, o sea, cuando pone género urbano latino, entra... Entra demasiado. Pero yo siento que como el origen de género urbano, o sea, yo siento que ya a lo mejor los artistas no les importa. O sea, yo soy un gafo que ni siquiera escucha el tipo de música. Entonces yo no... Voy para opinar aquí realmente. Pero siento que es como muy, muy... Pero has escuchado y está bien. Sí, como muy, muy... Sí, o sea, muy puntual. Por lo menos siento que es como lo mismo que hicieron con R&B and Soul en los 50. Que era R&B and Soul es música de los artistas afroamericanos. Y ya. O sea, tú podías hacer música muy parecida a lo que hacía, no sé, Elvis. Que toda la música de Elvis eran covers de artistas afro. O sea, de artistas de blues, artistas de... Entonces cuando tú... Lo que hacías era en los 50, que era un Estados Unidos súper racista, súper... Súper cerrado, súper... Ok, sí. Súper conservador. Lay Jim Crow. Redneck. O sea, para tú separar la broma, tú hacías R&B and Soul y hacías... Bueno, Soul creo que todavía no, pero R&B, que es Riverman Blues. Y aunque Elvis hiciera rock and roll, que era básicamente blues, no era lo mismo que Chuck Berry. O no era lo mismo que, ¿sabes? Bueno, no sé si Chuck Berry alguna vez entró en la categoría de R&B. Pero es el ejemplo, pues. O sea, puedes hacer música muy parecida, pero era para este lado. Yo siento que el género urbano le pasa a eso. O sea, que... O sea, por lo menos artistas... Los artistas inmensos ahorita. No sé, tampoco... Es lo que te digo, tampoco escucho tanto, pero... Bad Bunny, que es como la... El icono del género urbano latino. Bad Bunny hace pop. O sea, yo... Es muy pop. O sea, es muy influenciado por el pop. Sí. O más bien, es pop influenciado por sus raíces más trap, más rap, más... ¿Sabes? Sí. Y... Pero igual es... Para un viejo eso es reggaetón. Para un viejo eso es urbano. Para un viejo eso es... ¿Sabes? Es que caemos siempre en el debate de lo mío es mejor que lo tuyo. Exacto. A mí eso no me gusta. A mí tampoco. A mí, aunque... Y es lo que... Que digo. Aunque yo escuche... Aunque yo escuche rock. Y aunque yo escuche... Que es mi estilo. O sea, yo soy... Yo soy... Yo no soy comegato, comegato. Pero yo le digo a la gente que yo soy comegato. Para tus adentros no eres comegato. Sí. O sea, aunque yo... Aunque esa sea la música que a mí me guste. A mí me fastidia cuando la gente agarra otro género. O sea, un género más moderno. El género que le gustan los chamos. Y lo desprestigia así. Eso no es música. Eso no es música. Eso no sé qué. Porque es que lo hacen todas las generaciones. O sea, tú no... Pregúntale al cantante de Twisted Sister. El cantante de Twisted Sister tuvo que ir a juicio en Estados Unidos. Porque la esposa de Al Gore... Creo que es la esposa de Al Gore. O la esposa de Reagan. Una de esas señoras. Ok. Hizo un juicio para la broma parental. Y que no, la música es muy violenta. La música es muy sexual. Es que eso siempre... Brother. O sea, era Twisted Sister. Eso siempre ha estado. Y siempre va a seguir. Exacto. Y este es un mensaje para todos los papás del público que nos están escuchando. No voy a empezar a hablar mal de ustedes. Quieran a sus hijos. Pero... Hermano, que tú pienses. Twisted Sister, muchachos. Twisted Sister. Pero que tú pienses que la canción de ahorita es más grosera. O es más explícita. No, ya va. O sea... Yo siento que no. Yo sí te puedo decir que a lo mejor sí es más explícita. Pero en el género español. En español, sí. En el género. Porque en inglés, marico, tienes a Queen. Fat Barton Girls. O sea... Sí, sí, sí. Yo te entiendo. Yo te entiendo. O sea, tienes... No, no. Incluso en español. Aquí mi papá. Si ve este capítulo, mi papá me va a matar. Pero yo se lo he dicho a mi papá. Pantaletas negras. Pantaletas negras es una canción de... Que ya el título. O sea, Pantaletas negras. Ahorita no me acuerdo quién es. No sé si es de zapato o de sentimiento. Aquí me van a matar más todavía. Pero es de zapato o de sentimiento. ¿De zapato 3 o de sentimiento muerto? Creo que es de zapato 3. Ok. Pantaletas negras. O sea, si tú le pones un dembow atrás, eso es... Y se reggaeton. Sí. O sea, es una muy... O sea, es una canción buena, pues. O sea, es una canción... Que a lo mejor si le pones el dembow, yo no la escucho. Pero eso es mío. O sea, eso son cafeades. O sea, queda en ti, queda en ti. Esos son cafeades mías. ¿Sabes? Pero es que es lo que te estoy hablando. Acier, acier, atrapa mi brasier. Acier. Me llaman la nena, la nana y la nona. Sanitarios. Pero sí, o sea, yo entiendo que si a lo mejor es mucho más... O sea, ahorita es mucho más explícito que antes. Más explícito, o sea, más explícito, explícito. O sea, de... ¿Pero cuál es el problema? Pero... ¿Pero cuál es el problema? O sea, esa es mi pregunta. ¿Cuál es el problema? O sea, es lo que dice el tipo de Twisted Sister en el caso. O sea, porque muchas veces el ángulo que usan es... Pero piensen en los niños. ¿Sabes? El ángulo es el de piensen en los niños. Lo que dice el cantante de Twisted Sister en el juicio en los 80. Era... Bro, yo tengo un hijo. Y yo sé que yo dejo que mi hijo escuche y que no. A lo mejor ahora es mucho más difícil porque, bueno, tienes social media. O sea, tienes... Los chamos tienen como más acceso a todo. Pero... Y que no tenían en los 80. Pues que en los 80 tú tenías que ir a comprar el disco. O estabas escuchando la radio. Sí, bueno, el acceso era un poquito diferente. Claro, pero... Era diferente, era diferente. El ejemplo que ponía la señora, creo que era Tipper Gore, la que hacía el caso. Era un... Creo que era un disco de Prince. Ok. Que tenía full canciones explícitas. Prince es súper explícito. Y llega el cantante de Twisted Sister y le dice, mira, ya va. Si yo quiero saber si mi hijo puede escuchar este disco. Yo compro el disco. Lo escucho. Lo escucho y veo si mi hijo puede escuchar el disco o no. Y aún así yo no siento... Para mí siempre esas son excusas. Cuando hablan de que los videojuegos influencian de manera violenta. La televisión, el cine, la música. Ah, sí, sí. Siempre son... Sí son excusas. Escusas, pero sí yo entiendo lo mejor que... Pero yo siento que va por ahí. Pero yo entiendo a lo mejor un papá que no quiere que el chamo escuche... Escuche, o sea, un chamito de cinco años, escuche algo súper explícito. Ok. Sexual, ¿sabes así? Pero es eso. O sea, eso está a ti. O sea, tú no puedes... Claro, pero ya eso... O sea, ese es el arte de una persona que le gustó hacer eso. Y eso es lo que quiere expresar. Tú no puedes como cortar el... No, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes. Como... Tú, tú, tú. No puedes escuchar Farron Love Shady y ni se te ocurra. Tú no puedes escuchar Prince. Papá, tú no puedes escuchar Prince. Hermano, pero es que ahí es cuando yo te digo la educación. Y... Tú conoces a Toquicha. A mí... Yo fui para el CusicaFé, muchacho. Fue para el Cusica y recibiste. Recibiste. No, no estuve en la primera fila. No estuviste en la primera... Estuve cerca de la primera fila, pero no estuve en la primera fila. Pero por lo menos ella en la entrevista le preguntan mucho. Yo del Cusica, yo... Perdón. Yo del Cusica me fui... Me fui temprano. Decepcionado. No, no, no. El Cusica estuvo muy bueno. Todos los conciertos que arme Cusica, de verdad que son increíbles. Ok. No estamos patrocinados. No está patrocinado por Cusica. No está patrocinado por Cusica. Pero Cusica es increíble. O sea, a nivel de organización. Cusica, papá. A nivel de organización, Cusica es increíble. Por lo menos... Yo me fui antes de Alexis Fío porque... Yo sabía que eso iba a ser un desastre para salir. Y a mí Alexis Fío no me encantaba. Entonces... Me fui antes y ya pues. Particularmente. Ajá. Alexis me fui y ya pues. Aproveché que no había nadie. Me fui y me iban... Yo de paso me iba en la guagua. Entonces... Te iban a dejar. Sí, me iban a dejar. Y yo dije no, no, no. Yo me voy antes. Eh... Y... Pero yo me quedé para tu Cusica. Ok. Y me daba risa porque yo estaba aquí sin el fondo. Y dije bueno, ya se acabó Americania. Me voy para atrás. No, el grupo de panas con el que fui me arrastraron pa'lante. Martíano, tú no te vas. Tú no te vas a ir sin ver a Toquilla. Ok. Evidentemente. Hermano, ella no... Particularmente sus... Sus canciones no las escucho así... Digamos, acérrimamente. No soy su fan número uno. Bueno, pero... Pero respeto su género. Tiene su público. Tiene su fanaticada. La del Cusica demostró quién es su fanaticada. Hay mucha gente que le... O sea, es eso. Es el... Pero tiene su gente. Esto vuelve al... Ese es peo de ellos. Al... Vivir deja vivir. Exactamente. O sea, a él le gusta. Pero por lo menos yo traigo... A ella le gusta hacer ese tipo de música. Deja que la haga. O sea... Yo traigo ese tema a colación porque ella le hizo una entrevista. En la que... Si quieres más puedes agarrar. Sí. En la que ella dijo... Yo no le voy a decir que no. A ella le preguntaba mucho sobre su música. Sus canciones muy explícitas, obviamente. Ah, que tengamos, que tengamos, que tengamos. Y le preguntaron particularmente. Mira. Oye, ¿qué opinas de los padres? Que no les gustan tus canciones. Por los hijos y tal. Y ella dijo. Pero es que yo no tengo que educar a nadie. Está bien que yo soy una figura pública. Una figura famosa. Y todo lo que tú quieras. Pero Tokicha no es... Maestra. Maestra. No es filósofa. No es profesora de ética. Entonces no tiene por qué. Y yo entiendo que hay artistas que a lo mejor quieren dar un buen ejemplo. O sea, lo que denominan como un buen ejemplo, ¿sabes? Sí, porque también es un buen ejemplo. Sí, pero hay gente que quiere ser como un modelo a seguir. O que quiere no... Porque bueno, sí, hay gente que ve... Ponte tú, en los 90 tú veías a las bandas de grunge fumando y... ¡Ah, qué cool fumar! ¿Sabes? Pero... Pero... Sí, o sea, hay gente que a lo mejor quiere hacer eso. Pero ese eres tú. O sea, el otro artista no tiene que seguirte a ti. O sea, porque es arte. O sea, es el mundo de la persona y está expresándolo. Y eso va incluso para gente que no es artista, ¿sabes? Así, o sea, el típico artista. Hay gente que hace música por la plata. O sea, hay gente que hace música por hacer pop. O sea, y es por... Por los billetes. Por el billete. Hay gente que hace música porque bueno, o sea... Porque quiero ser famoso, porque quiero ser rico y famoso y tal. Y está bien también, o sea... Todo es válido. Todo es válido. Porque tampoco podemos eximir el factor económico y monetario de la industria. O sea, eso es algo que... La industria está podrida desde los 80 y se está cayendo todo. X. Pero eso no importa. Pero por lo menos, eso también viene de la educación parental. O sea, si tú educaste bien a tu hijo y tienes la seguridad de que criaste bien a tu hijo, tú sabes que el problema es de que escuche lo que sea. No se va a dejar influenciar por quien sea. Y que bueno, si te tiene confianza, tú serás su modelo a seguir. Tú serás su figura a admirar y a seguir tus pasos. O que descubra por su cuenta su camino y lo siga. No porque Tokicha diga, ¿sabes? Aquí síngamo, aquí síngamo, aquí síngamo, aquí síngamo, aquí síngamo. Entonces, creo que eso también va por ahí. Alberto va a ver este capítulo. Alberto, por favor. Alberto va a ver este capítulo y va a decir que miércoles Mariano se lo aprendió. Chiqui, etiquétanos por favor. Saca clip de Mariano y difúndelo por todas las redes. Por favor, no. Vamos a cerrar un poquito el tema de la música con última pregunta que te quiero hacer. Ok. Y es si tú has escrito canciones. O sea, personalmente. Sí, pero no son buenas. Ok, bueno, pero. O sea, yo sí he, pero es como, es eso, es como parte de aprender a. No es fácil. Sí, no, es difícil. Pero es como parte de aprender a música. O sea, a musiquear. Aparte de aprender a musiquear. Yo, ya va, o sea, voy a hacer aquí como el parentecito rapidito. No te preocupes. Yo aprendí, yo empecé música como yo a hacer, a tocar y broma y tal. Yo empecé en 2019. Como en tercer año. Cuando estaba chamo me habían metido, que sé, en clase de cuatro, en clase de piano, en clase de guitarra. Yo estuve en todo. Hasta flauta dulce toqué. Mosca. Pero... ¿Qué pasa con la flauta dulce? ¿Qué pasa con la flauta dulce? Ya va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, que tienes que ir a la bala. Ah. Ya, ok. Te agarró una... No, 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 no. Estoy echando broma. Pero... Pero... Nunca pegó, o sea, nunca... Lo que hice fue gastarle el plato a mi papá. O sea, nunca, genuinamente nunca, nunca... Hay gente que por más que lo intenten no se le da. Sí, yo nunca lo logré. O sea, nunca... Y después, yo no sé qué fue. Yo creo que fue que vi que sí, Volver al Futuro. Ok. Que estaba Marty McFly tocando Johnny B. Wood. Uff. Y dije que... Pero esto está fino. Yo quiero ser ese. Sí. Yo quiero ser ese. Marty McFly, cool. Ok. Te inspiraste. Sí, entonces dije, ah, cool. Y tenía la guitarra en el closet. Ok. Y empecé. Y saqué que sí, Smoke on the Water, que es que sí, el primer riff que saca todo el mundo. El... El... Pam, 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 pam. Pero yo no... Difiquísimo. Yo lo saqué. Sin saber qué era Smoke on the Water. O sea, yo... ¿Lo sacaste a oído? Lo saqué a oído sin... O sea, yo dije, esto es una canción. Yo sé que... Yo sé que esto es una canción. No sé qué canción es. Eso me ha pasado. Y le pregunto a mi papá, papá, ¿cómo es que se llama esta canción? Mi papá no se acordaba. Le escribí a mi tío, tío, ¿qué canción es esta? Eso es Smoke on the Water. Ah, ok. Y ahí empecé. Fue como un... Sacando covers. Sí, o sea, fue como una bola de nieve y empecé. Entonces, ahora toco... O sea, guitarra es lo que toco, pero... Eléctrica, acústica... Sí, es que es lo mismo. Pero... Pero... ¿Cómo se llama? Cuatro Machuco. Machuco. Eso es un poquito raro, pero entiendo el por qué, ya que como tú aprendiste por tu cuenta, pero tengo entendido que es como el nivel uno en guitarra es cuatro. Claro, no, pero... Y después avanzas de guitarra. Eso fue después. O sea, ahorita fue que... Hace como... ¿Qué? Como... ¿Cuándo terminó el semestre? En enero. ¿Y cuándo empezó? Ya va. ¿Cuándo terminó el quinto semestre? Sí. Terminó en enero. ¿Y cuándo empezó? Todavía empezó en septiembre, si mal no recuerdo. Como en octubre, por ahí. Ok. Diciembre. Mi abuelo llegó con un cuatro a la casa. Siempre los abuelitos. Mi abuelo llegó con un cuatro a la casa. Y... Y empecé a darle. Ok. Y ahora toco... O sea, me sé varios acordes. O sea, me sé más o menos los mismos acordes que me... Sé la guitarra. Ok. Puedo sacarte una canción, ¿qué sí? De los rojos de Chilipa de Presa en el cuatro, ¿sabes? Ok. O sea, no es que toco un merengue venezolano, ¿sabes? No te sacas, no te sacas al mañanera. No te sacas al mañanera. No soy Jorge Glem, ¿sabes? No. Pero es que yo digo, yo con ninguno de los instrumentos que yo toco, soy el... O sea, yo no soy Jimi Hendrix. Yo no soy Eric Clapton. Es que es difícil. Yo no soy... Yo con el cuatro, yo no soy Jorge Glem, ¿sabes? Pero es como por diversión. O sea, es eso. Es muy por diversión. Ok. Tu hobby. Piano, piano también le empecé a dar ahorita que lo conecté y el bicho prendió, que estaba dañado y... Entonces empecé a darle ahorita. Estaba dañado, decía mi mamá y no había... No, no, no. No estaba conectado. Genuinamente estaba dañado. El bicho no prendía. Y ahorita no le sirven unas teclas, pero... Ok. Pero bueno. Ahí vamos. Da la pela. Pelo a pelo. Y así, en las gaitas de mi colegio, yo supuestamente era al bajista. O sea, yo era al bajista. Compraron un bajo para mí. Ok. O sea... Eras el bajista, no supuestamente eras el bajista. Uno de los papás de la promoción compró un bajo y me lo prestaron. Ok. Y después lo terminaron donando al colegio. Y yo todavía sigo a las cuantas gaitas del colegio. Y ahí está. Y ahí lo veo. Lo hubieras firmado, chamo. Yo lo tenía que haber firmado. Lo tuviste que haber firmado. Y ahí... Mariano González. ¿Y quién es Mariano González? Y ahí lo veo. O sea, ahí lo veo full en las historias. Pero entonces, claro, también... Todos son instrumentos como que tienen que ver con guitarra. Ok. Pero es eso. O sea, yo por ahí fue que empecé. No. Ah, y volviendo a lo de las canciones, que te desvíe durísimo. Sorry. No te preocupes. Lo de las canciones, sí. O sea, yo he escrito un par de cosas, pero es como parte de ese proceso de... O sea, compuesto... De aprender a hacer música. O sea, de aprender a... Claro. Es como escribir estupideces. Ok. Y... Ah, estos dos acordes suenan fino. Y empiezas a como a... A palabrear ahí. A palabrearle arriba. Ok. A mí me pasa full que yo consumo mucho contenido en inglés. Ok. O sea, yo consumo muy poquito contenido en español de... O sea, aparte de podcast. Podcast es como lo que más consumo en español. Y vas a consumir este podcast. Yare. En español. Y música. O sea, la música que yo consumo, en su mayoría, hasta hace no mucho que empecé a escuchar muchísimo más rock argentino. O sea, que si Soda, Fito, Charlie, era todo en inglés. O en gran mayoría en inglés. Porque, bueno, yo escuchaba rock nacional de aquí. Rock venezolano. Ok. Era mucho, mucho música en inglés. Entonces, a mí me sale más fácil empezar a... Estoy tocando y quiero palabrear. O sea, quiero como rifiar arriba cantando algo. Ok. Y me salen letras en inglés. Pero eso está bien. Claro, pero es cómico. O sea, porque no es mi idioma... No es tu lengua materna. Exacto. Y son full clichés. ¿Sabes? Es que sí. Es muy cómico. De verdad, es muy cómico. Ok, ok. Bueno, pero igualmente deberías tipo... Si de verdad te encanta, chamo, deberías... Chamo, saca eso. No, bueno, ya va. Pero es que las canciones no están bien. O sea, no están... No, no... En este podcast queremos escuchar, aunque sea, un preview de un single de Mariano. Así de sencillo. Pero si no tengo ni la guitarra aquí, ¿verdad? No, pero bueno. Próximamente. O sea, yo sé que... Yo la primera, porque también me pasa mucho que veo que soy un artista. O sea, escucho a un artista y... Oye, este sonido me gusta. Ok. Entonces hago exactamente lo mismo. Por lo menos cuando descubrí a Boy Pablo. Boy Pablo es tipo... O tipo indie... Indie rock, indie pop. Y es todo súper... Hey girl. ¿Sabes? Así. Entonces escribí una... Escribí una así... De ese estilo. Ok. Ajá. Y era que si los mismos acordes que él usa... O sea, es muy así la cosa. Bueno, todavía me acuerdo de la canción que hiciste. Ah, sí. Para la universidad. Para la universidad. Escribí una canción con Vero. Con Vero Navarro. Que era en 1969. Pero esa sí la escribimos en español. La juro. Le llegas al profesor con una canción en inglés y la broma no tiene sentido. Esas tareas de... Eso era... De materias online. De materias online. Que son tan divertidas. Son raras, ¿viste? Son... 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 La mitad son... Haz un podcast de dos minutos. No, nombrando profesores. Haz un podcast de dos minutos. Este... De diez integrantes. Y... Improvisen, muchachos. Claro, muchachos. Bailen. Y me vas a hablar del psicoanálisis. No, bueno. Y la otra es, bueno, escriben canciones. También, también. Muchachos, comunicación social es una materia seria. Es una carrera seria. Somos demasiado serios los del viejo Pensum. Y ahí lo vamos a dejar hablando. Yo no me suscribo a ninguna opinión dicha por Luis Tera en este podcast. Nada, bueno. O sea... A ver, hablando un poquito así del... Si cuando inviten a Camacho... Si cuando inviten a Camacho dicen algo, yo... Y cancelan a estos dos personajes. Yo no tuve nada que ver. Camacho va a venir en el episodio 13. Un número bonito. Pero tienes que ponerlo a él a decir el nombre del episodio. Y que no, este es el episodio. Y tienes que decirlo a él. Exactamente. Para eso lo voy a traer. Solo para eso. Solo para eso. Listo, Camacho. Terminamos. Pero bueno, hablando más de la carrera, ¿cuál ha sido tu evento canónico de la carrera, Mariano? ¿Bueno o malo? Vamos a hablar primero de lo bueno, ¿sabes? Para minorizar el malo. ¿Cómo se llama? El primer semestre vi comunicación oral. Con Irving. Increíble. O sea, de verdad. De mis materias favoritas que he visto en toda la carrera. Y de primer semestre. Es muy raro. De primer semestre. Y no Irving. Irving. El profe Irving. Irving Briceño. Ok. Hizo que la broma fuera súper cool. Ok. Era como dar discurso. Entonces. Sí. Golden Circle. Ajá. No, era bien cool. Era bien cool. Y bueno, o sea, obviamente. Sí, eso. O sea, te gustó mucho. O sea, me imagino que también fue porque, coño. Primer semestre. También era online. Eso fue. También es muy raro. Pero esa materia era presencial. Esa materia era presencial. Esa materia era la única presencial. Esa materia era la única presencial. Pero, bueno, o sea, sí te daba un buen abrebocas de lo que era la carrera. No, y el profe nos llevó al estudio de radio. Nos llevó al estudio de televisión. Que son lugares que no he pisado desde que empezó la... O sea, desde el primer semestre. Y vamos para el sexto. Cosas que envidiamos del nuevo penso. La verdad. Sí, eso sí. O sea, incluso aunque los estudios... Claro, yo fui en primer semestre. Creo que les han metido mano. Y ahorita les van a meter más mano. Sí, supuestamente. Nos estaba contando... No me acuerdo quién nos estaba contando. Probablemente nos estaba contando. A mí, bueno, mi profesor de audiovisuales nos comentó eso, pues. No, a nosotros nos contó alguien que estaban metiéndole mano a los estudios. Que al de radio ya le metieron mano. Ok. Y que al de televisión le iban a meter mano. No. Pero yo me acuerdo cuando yo fui que me mandaron a llevar un CD. Para quemar el video que grabamos en el estudio de televisión. Y dije, ah, ok. Todavía quemamos CDs. Miércoles. Estamos en RCTV. No, oígalo. Estamos en RCTV en 2003. Y te dijeron... No, no sé si RCTV todavía. Y te dijeron... No, chamo, chamo. Mira, es que acabamos de renovar las instalaciones. Trae tus CDs. La semana pasada eran disquetes. Tenían que traer la caja de floppy disks. Coño, no, demasiado. Pero, ok. Ahora vamos con el canónico negativo. Con el canónico chimbo. Bueno, o sea, es el... ¿Tú sabes cuál es? O sea, es el... Compartimos eventos canónicos. Sí, o sea, es... No, no fue una mala... O sea, fue una experiencia de aprendizaje. Las pasamos bien raro. Las pasamos raro. Sí, fue una experiencia de aprendizaje. Sí, en verdad sí fue mucho aprendizaje. El tener que... O sea, como saber que... Cuando... Cuando... Cuando dirigir suena es muy feo. O sea, cuando... Porque es como... Yo soy el que sabe nada más. Yo no soy el que sabe nada más. Pero... Pero meter mano para que las cosas se muevan. Pero sí meter mano para que las cosas se muevan. Exacto. También eso lo hice medio de... Medio de... Como de... No, bueno, ya yo hice full y tal. No voy a hacer tanto ahorita. Y me se le tiró por la culata. Pero... Pero sí, eso. Está bien. No, no, bueno, está bien. Lo importante es que aprendiste. Aprendimos. Yo intenté transmitirte mi conocimiento. Y yo no le presté atención. Mariano, ¿cuál ha sido la mejor amistad que has forjado en la universidad? ¿En la universidad? Sí. Tengo que pensarlo, ¿viste? Porque... Yo no... O sea, yo no soy tan... O sea, yo soy sociable. Eres muy sociable. Pero no soy tan sociable al mismo tiempo. Ok, ¿no eres tan abierto a nivel personal? No, sí. Yo soy el overshader más overshader que hay en este planeta. O sea, yo creo que todo el mundo sabe... Todo... O sea, hay que... No, Mariano vive en no sé dónde, tal y tal y tal. Mariano es un libro abierto. Sí, yo creo que yo soy el overshader más overshader que hay en todos lados. Ok. Pero... Yo no... ¿Cómo se llama? No... O sea, es que hay amistades como full serias. O sea, yo soy más de... Estoy en mi casa y te escribo a veces. Ok. Pero el a veces es una vez al mes. El a veces es... Bueno... ¿Sabes? O sea, no... El a veces es feliz cumpleaños. Sí, no, genuinamente. El a veces es feliz cumpleaños. Yo tengo amigos que yo adoro. Adoro, adoro, adoro del colegio. O sea, que son mis amigos del colegio. Que yo no les hablo, pues. O sea... Te da como ansiedad. No sé, no sé si es ansiedad o es que se me olvida. O es que... Pero, o sea, yo los quiero y los adoro con toda mi vida. Y yo te escribo feliz cumpleaños. Tú darías una... Entonces, tú recibirías una bala por esa gente y... Y te digo... Y no te escribo. Y no te escribo. Feliz cumpleaños. No puedes tener las dos. O recibo la bala o te escribo. O recibo esta bala o feliz cumpleaños. O sea... No, o sea, por lo menos yo tengo un grupo de amigos del colegio con el que jugo Minecraft. Esos grupos de Minecraft son... Con el que jugo Minecraft. Y tienen... Y había un disco. Y claro, en pandemia yo me metía full en el Discord. Porque en pandemia no hacía nada. Y todavía no hago nada. Pero ya no me meto casi nunca en el Discord. Pero igual yo los adoro, ¿sabes? Es como... Es eso. O sea, yo creo que la persona... Es la persona con la que más hablo. Y hablar... ¿Cómo se llama? Hablar en... En... Mega comillas. Es con Daniel Serrano. Ok. Porque tenemos un humor de... Un sentido del humor bien parecido. Y... Nos abombardeamos a memes. O sea, nos bombardeamos a... A... A Reels de Instagram. Ok. Pero no hablamos. O sea, es mandarse Reels y ya. ¿Sabes? O sea, de vez en cuando le respondes el Reels y... De los 20 que te mandan. Sí, de verdad dio mucha risa. O sea, si no... Porque todos dan... A uno todos le dan risa. O sea, porque eso le oculte como el humor. Ok, claro. El sentido del humor parecido. Claro. Pero yo también... A mí me pasa que yo... Me he dado cuenta que yo a la gente la... No, a lo mejor... Es idea mía que la canso. O sea, pero... Porque es que... Ok. No que la canso... Porque no los canso realmente. Pero a mí me da esa idea. O sea, a mí me da esa impresión a veces. Entonces yo me controlo en escribirte. Y es como un sobre control. ¿Sabes? Ok. O sea, por lo menos hay gente que... Mantienes el margen. Ajá. Hay gente que... Yo por lo menos en Instagram... A mí me salen full videos de un tema en específico. Que yo sé que a ti te gusta mucho. Ok. Y yo te mando uno. Y después me sale otro y que... Esto le daría mucha risa a fulanito. Y se lo mandas. Y no se lo mando. Ah, no se lo mandas. Lo guardo. ¿Lo guardas para...? Para mandárselo como en dos semanas. Que ya te hablé mucho. Ya suficiente. Ok. Ya te la dije mucho. Sí, sí. Ya te fastidie mucho, bro. O sea... Así me pasa. Bueno. Coño, es que... ¿Sabes qué? A mí a veces me pasa como a ti. Que sí siento que... No, a lo mejor es muy exagerado que sí dos semanas y tal. Bueno, o sea, yo creo que también es un poquito bastante exagerado. Pero no importa porque... Bueno, tienes la intención de guardar el reel dos semanas y después se lo manda. A veces se me olvida. Casi siempre se me olvida. Pero... Mariano, la siguiente pregunta que te voy a hacer es una que nunca te he hecho. Esto es aquí como... Esto es como... ¿Cómo es que se llama? Ven... ¿Cómo es que se llama el tipo que hace las entrevistas en... Que siempre sale en las películas infantiles como... Larry King. Este es el show de Larry King. Mariano. Y ahorita la pregunta era súper seria, bro. Es una pregunta seria. Larry King. Es muy seria. Ah, rompa. Es una pregunta que siempre... Coño, Mariko, siempre te he querido hacer, pero nunca hemos tocado ese tema. No, en verdad. De las veces que hemos hablado. ¿Has tenido pareja? No. ¿No has tenido pareja? No, y eso vuelve al... No te voy a escribir, te estoy leyendo mucho. Sí, no, es en serio. Ok. Pero... Pero no me gusta hablar... O sea, no me gusta tanto hablar del tema. O sea, tipo, no... No es que no me guste hablar del tema. Es que no... No tienes de qué hablar. Exacto. O no... O sea, no hay... No hay como un trasfondo triste, ni un... Ya sabemos que no hay una... Una Daniela por ahí que lo haya... Lastimado. No, no, en serio. Entonces, tipo, no... No... Bueno, está bien. No hay un trasfondo triste, no hay un... No, así que... ¿Sabes qué? Eso a mucha gente le genera como ansiedad. ¿Qué? O sea, no sé si es tu caso, pero hay mucha gente que llegar a cierta edad y no haber experimentado cosas o, bueno, compartido momentos con parejas, les estresa. Entiendo por qué, pero... ¿Sabes? A ti no particularmente no te... No, es como relajado. Repito, es relajado. Vive y deja vivir. Escúchenla. Tu filosofía que está totalmente amada. Vive y deja vivir. Pero... Yo soy Balú. Yo soy... Balú. No, mentira. Ey, cuidado, cuidado. No, yo soy Balú. Cuidado, cuidado. Yo soy como Balú de Libro La Selva. Y... Búscalo. ¿Ahorita no te interesa a nadie? No. No. Particularmente, tampoco desde que empezaste la carrera no te ha interesado a nadie. No, bueno. Aquí en el canalí. Ustedes saben que las cosas son. Aquí en el canalí. No, abrigo. No. Ok. Como te digo, hay gente que le frustra mucho esas cosas. Conozco gente que hasta expresarse de esa manera sobre este tema es como muy delicado. No. Relajado. 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 Entonces, bueno, vamos con una pregunta un poquito más profunda. Coño, ya cambiamos el canalí. Ya cambiamos el canalí. Cambiamos el canalí, ahora estamos viendo a Larry King. No, ahora vamos, vamos a... ¿Cómo es? Ya pasamos por Fallon, ya pasamos por el canalí, ahora vamos por Larry King. No, vamos a Discovery, el de Crímenes. Discovery, Human Health. No, no, del contrario. Investigation, Discovery. Investigation, Discovery. Mariano, ¿a qué le tienes miedo? Es que hay dos miedos. O sea, está el miedo gafo, que es una fobia. Ok. Los insectos. Ok, pero ¿todos los insectos? No. O sea, tipo, depende. Obviamente hay unos que uno está ultra acostumbrado. Que si, mosca, zancubos, broma. Si se mueve muy rápido. Si vuela. Si vuela. Si hace, si revolotea. O sea, si... No. No. A Mariano no lo manden a matar cucarachas. O sea... No, las cucarachas no las tengo tanto rollo. Hasta que vuelan. Hasta que vuelan. Eso es todo. No, o sea, no me gusta. O sea, las cucarachas no me gustan. Hasta que vuelan. Yo creo que a ningún ser humano le gustan las cucarachas. Pero... Te sorprenderías. No, bueno, está la niñita esta de Discovery, Human Health, que la loca era la niña de las cucarachas. Pero... ¿Sabes que había un programa de un carajo que era... Y disculpa que te interrumpa. Que era como... Matador de plagas, pues. No recuerdo. Exterminador. Exterminador de plagas, pero de cucarachas. Y me salía mucho en televisión. Y yo no sé por qué transmitían eso en televisión abierta. Señores, ¿por qué? Televisión abierta, DirecTV. Pero no importa, no importa. O sea, yo no entiendo a quién se le ocurrió ese programa y se le ocurrió transmitirlo. Y en un canal todo público de un carajo comiendo... Que es un exterminador de plagas de... ¿Comiendo cucarachas? Sí. Que aparecía y se las comía y supuestamente que se había modificado los dientes para... Para masticarlas mejor. Yo no entendía eso. ¿Tú estás seguro que tú no soñaste eso? Yo no soñé eso, hermano. No, no, está bien, está bien. Pero... Yo te creo. Yo te creo. Probablemente fue una pesadilla que se repitió muchas noches. A lo mejor. Pero, no, no. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar y lo voy a poner en los clips. No, pero en serio, o sea... Los insectos. Las mariposas. Las mariposas a la gente les encantan, ¿sabes? Es que es como... Ay, qué insecto tan bonito. No la soporto. A mi hermano no les gustan. O sea, yo entiendo el miedo. O sea, pero es una broma involuntaria. Sí. O sea, yo sé que es un insecto que no hace nada. Y que no es peligroso y que no es venenoso. De todos los insectos, creo que exactamente las mariposas es el que menos daño te puede hacer. Exacto. O sea, yo sé que no son venenosas. Yo sé que son ultra inofensivas. Yo sé que no pican. Yo sé que no hacen nada. No joden. Exacto. Viven y dejan vivir. Pero... El revoloteo. O sea, yo creo que es el revoloteo. Los movimientos extraños que hace. Ajá. Es involuntario. O sea, yo como... O sea, me hace como... ¿Cómo se llama eso? El flinch. ¿Sabes? O sea, el... O sea, me... Es súper involuntario el movimiento. Es como... O me quedo quieto, así, paralizado. Yo tengo... Bueno, mi hermano... Mientras más grande, peor, obviamente. Mi hermano también tiene... Bueno, ahorita no tanto, pero cuando éramos más chiquitos sí le tenía pavor a las mariposas y a las polillas. Yo entiendo más el de las polillas porque... Pero son más feas. Son mucho más feas. Sí, sí. Y en ese momento estaban... Ahorita ya no he visto tantas. No sé por qué, pero ¿sabes? Las polillas que eran como... Sí, sí, las grandotas. Así, que más grandes y decían... Soy bad. Las negras y las polillas. ¿Sabes qué? ¿Tú sabes qué se dice? Si tú las tocas, son como sucias. Sí. O sea, tipo... Se les hacen... No, es que ni siquiera es que se les hacen porque dejan la... El ala está como intacta. Pero si esa se da un golpe contra la pared, o sea, contra el techo, deja la figura de la polilla en el techo. Es horrible. De niños las polillas... Es horrible, es horrible. Eran traumáticas para todos. Pero yo creo que esas son mariposas. No. Sí, yo creo que esas son mariposas. No. Las grandotas así, yo creo que son mariposas. ¿Tú estás seguro de que son mariposas? No estoy seguro, creo. ¿Crees? Hoy en mi casa había una de las que son como cara de búho. ¿Cómo son esas? ¿Sabes que son unas grandotas? Ajá. Ahorita... Editor. Yo. Luis. Ponme una foto de las mariposas de cara de búho. Ok. ¿Sabes que son como... Que cuando se abren... Tienen como unos ojos. Ah, ya. Pero era como de este tamaño cerrada. Esa sí da miedo. Era como de este tamaño cerrada. ¿Y qué? Ahí es cuando te das cuenta que esos mecanismos de defensa porque son mecanismos de defensa. Claro, pero... Funcionan. Es eso. Funcionan. No me gustan y es involuntario y me les alejo. Ok. Pero yo sé que no hacen nada. Yo sé que no me va a pasar nada. A mí de niño una vez se me pegó una. ¿A mí también? Y también ahí viene parte del miedo que es como... Se siente raro. ¿Sabes? No te hace nada. A mí se me pegó en el pantalón. No la sentí. A mí no se me pegó aquí. Ay, no. Y yo dije, Cristo. Cristo me abandonó. Otra vez. No, no. A mí se me pegó en el pantalón. Pero... Son traumáticas, amigos. Son traumáticas para mucha gente. Aprovechando esta plataforma. Beto Montenegro. Brother. Háblate, háblate. Díselo, díselo. En 2014. Díselo. No sé si fue en 2014 o en 2015. ¿Tú sabes qué es el Rock and Mau? No. El Rock and Mau era una serie de concertos que hacían la movida acústica urbana. Ok. Que no sé cómo definir la movida acústica urbana con bandas de rock nacional. Y bandas o artistas que sea apache, raguayana, ¿sabes? Con artistas nacionales. Y era que tocaban sus canciones con arpa, corre y maraca. O sea, con instrumentos folclóricos. Ok. Era increíble. O sea, la música era increíble. Que sí, indeleble, pero en joropo, ¿sabes? Así, súper cool. Yo fui a Indeleble. Yo fui al Rock and Mau 2. Ok. Con mis tíos. Estaba Beto Montenegro en el escenario. Se baja, sale a cantar Gato Jolido. Creo que era. Gato Jolido. Se baja del escenario. Yo estoy sentado. Ponte tú que este soy yo. Este es el pasillo. Yo estoy sentado en el pasillo. Ok. O sea, en la fila del pasillo. Beto Montenegro empieza a subir por mi pasillo. Yo estoy, yo soy un niñito. Yo aquí tengo ocho años, diez años, ¿sabes? O sea, no. Y el lucho le choca a los cinco a una gente que está alante. Le choca a los cinco a una gente que está alante. Le choca a los cinco a una chama que está alante. Yo estiro mi brazo. Oh, no. Y me ignoró. Ay, qué feo. Beto, yo te perdoné. Yo te perdoné. Pero necesito que lo sepa. Beto, el que se... Mira, el que perdonaba se quedó en la cruz, ¿oíste? Hablando un poquito de que está en la cruz, Mariano. Todo está super hilado. No sabes. Terminamente. No sabes. No sé. Está bien no saber. En serio. O sea, ¿sí? O sea... Pero en el dios cristiano, católico... No sé. ¿Crees que hay uno? O sea, a ver, porque... O sea, yo... A mí me criaron... Criaron católico. O sea, porque mis papás tampoco... ¿Cuál es qué? Mi papá tampoco te crees que son... Son los mayores. El epítome de la religión, ¿sabes? No puedo decir lo mismo que mis papás. Los quiero. Mis papás son... Mi papá especialmente. Mi papá es súper hippie. Te quiero, ¿pás? Mi papá es que soy surfista y broma, ¿sabes? Entonces... Dios es el mar. Dios es el mar. ¿Tú sabes por qué yo me llamo Mariano? ¿Por el mar? O sea, Mariano significa de la Virgen María. Sí. Pero cuando... O sea, supuestamente cuando mis papás estaban eligiendo nombres... O sea, por el lado de mi mamá... No es que sean más religiosos, pero no... O sea, no... O sea, porque mis abuelos por el lado de mi mamá... Mi abuela es mucho más religiosa que mi mamá... Y el lado de mi familia de mi mamá. Ok. Pero por el lado de mi mamá... O sea, bueno, la Virgen y tal, qué fino. Mariano. Y les gustó el nombre. ¿Y mi papá y qué? Mar. Agua. Playa. Mariano. Así se quedó. Entonces así se quedó. No, pero... Yo no me he montado una tabla de surf en mi vida. Fíjate que... Coño, por lo menos con lo de los papás... Cada religión es importante. Por lo menos en mi caso... Mi nombre es Luis David. Pequeño disclaimer. Yo no me llamo Manny. No me llamo Manny. A pesar de... Mi pana Manny. No, ya no te llamas Manny. Ya te cortaste el pelo. A pesar de... Manny tenía... Manny tenía el corte de Manny, el de la Era del Hielo. Ponemos una imagen de referencia de esos momentos. Ponemos una imagen de referencia de... Este... Yo no me llamo Manny. Manny. Verónica Navarro. Que fue quien empezó toda esta... Yo creo que no fue Vero. Yo creo que fui yo. No fue Vero. Yo creo que fui yo. ¿Fueron entre ustedes dos? No, fui yo. Fui yo. Ok, bueno. Eso lo adjudica. No, no. El baripal Zappi a registrar el... Sí, no. Fui yo. Ya va. Fui yo. Fuimos que si Camacho y yo... ¿Por qué no me sorprende? No sé si fue Camacho. Pero éramos... Era que si yo. Ok. Y que no, Manny. Echaba broma y le decía Camacho, Manny. Y te decíamos Manny. Y Vero creía que tú te llamabas Manny. Sí. Y te empezó a decir Manny. Y Manny se quedó... O sea, después le dijimos, no, Manny por el de la Era del Hielo. Y Manny, coño. Pero yo le decía Manny. Yo no sabía que me estaba burlando y tal. Sí, fue un choque de realidad. Y después... Pero ya después Manny se quedó por cariño, pues. Sí, ya fue por cariño. Pero para los que todavía tienen la duda, no. Me llamo Luis David de Jaramontilla. Ok. Manny. Este, mi segundo nombre es por el Rey David. Esa, las canciones de cumpleaños eran mis favoritas. Son mis favoritas. Las mañanitas momentos. Las mañanitas, mañanitas momentos. Es que yo me sentía el Rey. El Rey David. El Rey David en toda su expresión. Este, y mi hermano se llama Luis Josué. Todo, casi la mayoría de mis familiares, por parte de papás. Nombre bíblico. Luis. Somos la dinastía Luis. Mis hijos se van a llamar Luis, por lo menos uno. Y seguiremos la tradición hasta el final de los tiempos. Si eso no es algo que llena de orgullo a mis papás, yo no sé qué otra cosa puedo hacer. Pero tienes que ponerle Luis Miguel. Lo voy a hacer. Solamente lo voy a hacer por eso. Pero la religión forma, o sea, una parte muy importante dentro de la crianza, y es milenaria. O sea, dentro de la crianza de los valores cristianos, por ejemplo. Yo creo que en la mía no. Pero, porque, por eso, o sea, porque no éramos tipo... Ok, no son muy, no fue muy a ser, no eran muy laicos, pues. O sea, eran muy laicos. Era muy laicos. Sí, o sea, tipo, obviamente, o sea, hay vírgenes en mi casa, o sea, que si... En toda casa venezolana hay vírgenes. Y a mi mamá le gustan full las figuras. Las figuras. Con, con, con... Yo aquí hablando por mis papás, súper duro. Pero... Lo que tú percibiste. Ajá, o sea, el rollo no era tanto con la religión, sino con la iglesia. Que es como súper común ese, ese... Ese conflicto. Es que la gente tenga rollos con la iglesia, pero no con, 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 con las enseñanzas y la broma. Pero entonces... Pero sí, sí estaba ese, ese, ese detallito. Pero por lo menos en tu caso, tipo... Nosotros no íbamos nunca a la iglesia. Nunca. O sea, o sea, menos que hubiera que ser una boda, ¿sabes? Una boda. Un boda, un autismo, una comunión. Un velorio. Un velorio, coño. Sí, no, en serio, en serio. Situaciones para acudir a Dios muy particulares. Sí, sí, no, en serio. O sea, más habituales. Erick, no, bueno, ¿sabes qué? A veces en las misas hacen como... El novenario. Ajá, el novenario. A veces se iba, ¿sabes? Pero era más que mi abuela, pues, y acompañábamos a mi abuela. Uno lo hace más como por ritual, o sea, como por acompañar a la familia. Y yo, o sea, yo creo que yo iba más que mis papás. Pero porque yo estudié en, o sea, en colegio... En colegio. Todos los colegios privados de Caracas son... De monjas. Sí, de monjas, de curas. Sí, todo así. Entonces él me era, él me era de curas. Yo estudié en el Villanueva. Él me era de monjas. Mariano, ¿cuál es tu gusto culposo? ¿De qué? En general. O sea, por ejemplo, mi gusto culposo es ver La Rosa de Guadalupe. La detesto, pero, ¿sabes? No puedo dejar de verlo. Yo no sé la verdad, porque siento que ya todo lo que me gusta no lo... No, 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 no sientes culpa por eso. No, exacto. O sea, sí, es eso. O sea, yo creo que es que... O sea, y si no me gusta, no me gusta y ya, pues. O sea, no es que... Sí, o sea, es eso. Yo creo que no tengo. O sea, no... No tienes gusto culposo. No hay una serie que vea y que... Ay, ¿qué? ¿Qué? Bueno, pero es que hasta gusto culposo puede ser... Claro, pero... La gente que come carabotas con azúcar. Exacto, es un ejemplo. O sea, no es que... O sea, pero todo lo que... O sea, la gente sabe que lo hago, pues, no es... No lo ocultas. Exacto. Vale, es el libro más abierto que he visto después de la Biblia. A mí me gusten que sí. O sea, y son cosas que yo vivo en la universidad y que yo soy fanático de las tortugas ninja, ¿sabes? Cosas así y... Que no es que son gafas, pero son gafas. Bueno, ok. Yo soy fan de los Muppets. Y eso yo lo digo en la universidad. Y yo monto cosas de los... Yo monto en mis historias de Instagram cosas de los Muppets. Pero está bien. Y yo he hecho broma con... Yo he hecho broma con los Muppets. No, bueno, si te la pasas haciendo bromas con... Pensando por ahí. Karma es un gato, ¿sabes eso? ¿Sabes qué? Karma is my boyfriend. Karma is a god. No me quiero echar a las Swifties encima. Porque... Grandes amigas son Swifties. Pero a mí me da risa. A mí me regañaron. ¿Te regañaron? Sí. O sea, no me regañaron. No me regañaron. Era una hecha de la broma. Pero estábamos... No sé por qué estábamos hablando algo del Karma. O sea, alguien dijo algo del Karma. Y la... A mí me pasa mucho que yo las canciones... Yo las... Si una palabra me suena a una canción, empiezo a cantar. O sea, empiezo a... Ok. Y no can... O sea, estaba con una Swifties. Y no canté Karma. ¿Cuántas Swifties? Como... Dos y media. ¿Por qué dos y media? La otra es que... A ver si ya rueda. Porque es que la otra... O sea, obviamente le gustaba, pero no le paraba. Ah, ok, ok, ok. Pero... Pero... Dije... O sea, en vez de empezar a cantar Karma is my boyfriend. Empecé a cantar Karma por Liz de Radio. Porque fue la primera que se me ocurrió. Y me dijeron... Y que esa no es la canción que cantamos cuando cantamos... Cuando dicen Karma. Y vi que... Karma is my boyfriend. Mucho cuidado con la Swifties. No, no. Pero pelado. Era chitecito, era chitecito. Era joder. Pero con la niña no. Pero con la niña no. Pero cuando... Cuando el chiste se ve un poquito de madre... Con la niña no. Mariano. ¿Cuál es tu opinión de Taylor Swift? No, no, no. ¿Cuál es tu opinión de Taylor Swift? A mí Taylor Swift me gusta. O sea, yo la... No la... No la detesto como la gente la detesta por alguna razón. Yo no la detesto tampoco la... O sea, no te puedo decir que la detesto porque no he escuchado la suficiente... Yo sí he escuchado, o sea, y la música es buena, pues. O sea, es pop y... O sea, es pop. Es raro que el pop ultracomercial sea malo, pues. Bueno, la fórmula de ella tampoco ha cambiado mucho. No, para nada. Para nada. Y es una fórmula ganadora. O sea... Si algo funciona, no lo arregles. No. No, y es que, o sea, es música... O sea, es hecha de tu experiencia. O sea, que... O sea... Mariano. ¿Cuál es tu vida soñada? Sí, no. O sea, es que la estoy pensando. O sea, porque es que depende del día. Ok. Depende del día. Hay veces que quiero saber que sí. Músico. O sea, bueno, o sea, hay una pregunta que te lo voy a decir después de esta que va más relacionado con el día. Pero, o sea, tu vida perfecta, así como, mira, a mí me gustaría llegar a tener estas cosas en la vida o cumplir estos objetivos, ¿sabes? Yo quiero vivir aquí. O sea, yo no quiero... No quieres emigrar. Por ahora no está en tus planes y... O sea, sí me... O sea... Viajar o no es una cosa. Broder, o sea, estamos... Viajar sí. Viajar, obviamente. No, e incluso, o sea, yo puedo vivir. O sea, no me molestaría vivir afuera. Obviamente no hay recursos para vivir afuera. Mandaremos este click a la embajada de todos los países para que sepan que Mariano quiere visitarlos. Acéptenlo. Australia, por favor. Uf, Australia es donde todos te pueden matar y es muy fácil entrar. Australia, por favor. Adóptenme. No, pero es que... Y cuando te digo aquí, ni siquiera es que es Venezuela. A mi Caracas me gusta mucho como ciudad. O sea, como... Como metrópoli. Sí, o sea, me parece un lugar súper bonito. O sea, a mi Caracas me parece bonita. Y más si la estás viendo desde Río. O sea, porque si estás en las calles, bueno, ves lo feo. Pero si tienes un dron y estás viendo que si Caracas es así. O sea, que esta broma no tiene mucho que ver con tu vivir en... Pero, pero yo, o sea... Bueno, o sea, Caracas visualmente, o sea, si tienes... Es una ciudad súper bonita. O sea, el otro... Ayer estaba viendo... Me estaba metido en Google Maps. A mí me gusta meterme en... Yo me meto en Google Maps. Es tipo de entretenimiento. Estaba metido en Google Maps y prendí en Caracas, prendí el Google Street View. Que obviamente en Caracas no hay. Pero hay gente que ha montado... Sí, porque tú puedes como... Tú puedes montar cosas. Tú puedes montar fotos en 360. Y hay un tipo que montaba... Que tomaba fotos desde su dron 360 de Caracas. Ok. O sea, qué bonito. O sea, súper bonito todo. No, es precioso. En verdad es muy precioso. Y, o sea, continuando con lo de tu vida soñar. Vivir, o sea, dentro de las posibilidades, vivir en Caracas. O sea, con plata. Con plata. Con plata. O sea, obviamente que no, bueno, para vivir... Obviamente... No, no, nada más te vas a ir. El dinero no es lo más importante. No, bueno, pero si quieres estar cómodo, o sea, es eso. Es cómodidad. Bien, también. Tener solvencia económica. Estabilidad económica. Es comodidad más que... O sea, poder hacer mi hobby feliz. O sea, que si... O sea, a lo mejor trabajar. Obviamente estoy estudiando comunicación. Obviamente me gustaría trabajar en el área de la comunicación. Efectivamente. A lo mejor no periodista. A lo mejor no, ¿sabes? Algo más relacionado. Pero a mí me gusta mucho el formato del video musical. No sé qué tanto... Qué tan sostenible es una carrera en el video... O sea, haciendo videos musicales. Me imagino que... O sea, depende obviamente... Si tienes el equipo... Sí, o no, no. Bueno, o sea, si vas con... Por lo menos... Depende de tu cargo. Depende de mil cosas. Claro. O sea, depende de qué tan famoso sea. Depende del que está martillando la pared. Depende de... Depende de mil cosas. Depende de mil cosas. Pero si una carrera en comunicación social, en videos musicales, sería muy cool. Perdón. Bueno, eso varía. O sea... Pero a mí el formato de radio me encanta. Ok. O sea, me encanta, me encanta. Bueno, sí. Es demasiado... Es demasiado lacra. O sea... A mí el formato... Tener un programa de radio. O sea, y de música. Un programa de radio, de música. Y poner lo que te dé la gana. A mí eso... No sé. Me encanta. Eso estaría dentro de tus... Vamos a decir... Concepciones de tu vida... Perfecta. Sí. Puede ser. Mariano. Un apartamento de los pueblos grandes. Un apartamento de los pueblos grandes. Mariano, si pudieras hacerle una pregunta a cualquier persona, independientemente si hayas fallecido o no. ¿A quién sería? ¿Cuál sería la pregunta? Paul McCartney. Enséñame a escribir canciones, por favor. Ok. Ya. ¿Qué pregunta? ¿Cómo escribir una canción? ¿Cómo escribir una canción? ¿Cómo escribir una canción? ¿Cómo hago? ¿Cómo escribir una canción? ¿Cómo escribir una canción? ¿Cómo escribir? ¿Cómo hago? ¿Auxilio? Ayuda. Dame tus mejores consejos y me los das en español latino. No, no. Yo hablo inglés. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Pero el británico. No. El británico es más fácil. Sir Paul. Sir Paul, por favor. Sir Paul. Sir Paul. Por favor. Por favor, me ayuda. Por favor, me ayuda. No, estás en John Lennon. Mariano. Ya para cerrar un poquito el episodio contigo. Quisiera preguntar. Quisiera preguntar. ¿Sabes lo que es un momento hopecore? No. En TikTok se ha hecho particular. Es que no, no, no. Yo sé que tú. No, yo ya tengo. ¿Ya tienes TikTok? Ya tengo TikTok. Muchachos, tengo TikTok. Ok. ¿Cuál es tu TikTok? ¿Arroba? Igual que mí. No creo, no me acuerdo. Ok. Tengo que revisar, pero estamos grabando con mi teléfono. Pero, bueno. En TikTok hay un trend. ¿Sabes qué son los trends? No, ahí sí llego. Tampoco estoy tan parte. Hay un trend que son los momentos core. Core. En este caso, estamos hablando de momentos hopecore. Que son aquellos momentos que te hacen. Que te dan como ilusión, que te dan como esperanza. Eso. Que te dan esperanza otra vez en la humanidad, en la vida, en todas esas cosas. Por lo menos hay mucha gente que sus momentos hopecore son ser padres, pues. Entonces hay muchos videos de parejas siendo padres y todo eso. Hay gente que es compartiendo con sus familiares. Hay gente que sus momentos hopecore es haciendo buenas acciones por los demás. ¿Cuál crees tú que sería tu momento hopecore? Cuando montan un evento bien hecho aquí en Venezuela. Ok. Cuando Kusika monta un evento. Cuando Kusika. O sea, tu momento hopecore serían. Los conciertos. Los conciertos. O sea, son tu lugar feliz y son. Los conciertos, así no sean aquí. O sea, cuando un concierto le va bien. O sea, no que sí. ¿Cuál fue el evento? El de Try Scott, que fue un desastre. No recuerdo ahorita el nombre, pero sí fue demasiado horrible. Sí, o sea, no eso. Exacto. Pero cuando un concierto le va bien. Ok, la vibra. Ah, la vibra de un concierto. O sea, claro, aquí en Venezuela. Cuando está todo el mundo cantando de noche, Americania, en el Kusika. Ok. O sea, es como una broma. Te eleva. Extra body, así loca. Cuando está vinilo, así a todo pulmón. Es una experiencia extrasensorial. Sí, sí. Y cuando un concierto le va bien. O sea, cuando está bien organizado. Cuando está bien armado. Cuando la salida está bien planificada. Cuando ahí. Eso es. Ok. Y siguiendo un poquito esa línea. Ya esta es la última pregunta. Y ya te suelto. Te lo juro. Te lo juro. Quieres capaz. Quieres capaz. Te lo juro que te suelto. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? ¿Sabes? O sea, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido? ¿Cuál es un consejo que le puedes dar a otras personas que te hubieras gustado recibir? El que mejor me han dado. Porque yo no estoy. Siento que yo no estoy como en edad de dar consejo. O sea, no tengo como el suficiente experiencia en cosas como para dar consejos que no sean. No metas metal en el microondas. ¿Sabes? No metas una cucharilla. Pero el mejor que me han dado me lo dio un profe del colegio cuando nos estábamos graduando. Ok. Willy Wilfredo. El profesor de castellano. Cálmate. Me dijo. Ok. O sea, genuinamente. O sea, él fue como persona por persona. Y me dijo cálmate. O sea, las cosas salen bien. Cálmate. O sea, no así tal cual. Willy no me acuerdo exactamente. Pero sé que era cálmate. O sea, ese era como el principio. Ah, era. No te estreses. O sea, yo en los trabajos me estreso mucho. O sea, en los trabajos en equipo me pongo muy dictador. Ok. Me pongo muy. Esto tiene que ser así. Esto tiene que ser así. Y si no, me estreso y grito de broma. Cálmate. Ese fue como el consejo. Y en la universidad lo he tratado de aplicar. A veces que no se puede, muchachos. Hay veces que. Hay veces que. Que cansa. Hay veces. Hay materias. Hay profesores. Hay profesores que. Mierdoles. Pero lo he tratado. Lo he tratado de aplicar. En la obra. En la obra. Claro. En la obra. Yo no era el que más estresado estaba. Obviamente. Para las obras de teatro. Fueron eventos canónicos. Para mí positivos. En la obra. Claro. Yo no era el que más estresado estaba. Porque yo no era el director. Dani era la directora. Pero igual. Habían cosas que. Que era como. Mariano. O sea. En una situación. En el colegio. Por lo menos. O sea. Antes de que el profe me hubiese dicho eso. Hubiese explotado fácil. Ok. O sea. Pienso. Cálmate. Cálmate. Todavía en mi casa exploto. Y mi mamá me lo recuerdo. O sea. Mi mamá me recuerda. ¿Qué te dijo Wilfredo? Cálmate. ¿Qué te dijo Wilfredo? ¿Qué te dijo Wilfredo? Y es ese el consejo. Es el mejor consejo que me ha dado. Hermano. Ese es un muy bonito consejo. Cálmate. No. Pero es en serio. Por lo menos en estos momentos que. Todos estamos estresados. O sea. No sé si a ti te ha pasado. Pero. No marico. Yo soy la tortuga en emo. Yo nunca me estreso. A mí sí me ha pasado. Por lo menos a mitad de carrera. Que es como. Suave. Son esos momentos de. Como crisis mediana edad. Pero es crisis mediana carrera. A mí es crisis de final de la carrera. Final de semestre. De final de semestre. En lo que todo se te viene encima. Y. Bueno. Efectivamente. Cálmense muchachos. Cálmense. Live and let die. Live and let live. Bueno Mariano. Con esto cerramos el episodio de hoy. De verdad. De verdad. Que. Que miérgule. Espero que. No. Bueno. Espero que. Espero que te lo hayas pasado. No. Si lo pasé fino. Si lo pasé fino. Este. Quisiera. Bueno. Si tienes alguna pregunta que me quieras hacer. Aprovechando. El desmomento. No. De despedirte. Está bien. No. En realidad no. O sea. Bueno. O sea. Si tienes algo que decir. Algo que quieras decirle a la gente. Ahí está tu cámara. Muchachos. Escuchen música. Escuchen música. Por favor. Escuchen música. Y sepan que artistas les gustan. O sea. Porque. Yo cuando. Cuando yo les pregunto. Que escuchas. Es para saber quién eres. O sea. Sepan que escuchan. Ya. Bueno mi gente. Ese fue el episodio. Del día de hoy. El primer episodio. Esperemos que sean muchos más. Ah. Escuchen Peach Pit. Buena banda. Y Backseat Lovers. Espero que sean muchos más. Y esperamos que les haya gustado. Por favor. No olviden suscribirse. Dejen su comentario. Y síganos en nuestras redes sociales. Que estarán apareciendo en algún lugar de la pantalla. Que todavía no he sido. Pepsi. Pepsi. Colabora. Chamo. El pana. El pana genuinamente está desesperado. Me estoy muriendo de hambre. Me estoy muriendo de hambre. Y estoy gordo. Pero bueno. Nada. Gracias por haber llegado hasta este punto. Mariano. Un placer. Tenerte aquí conmigo. Un placer. Yo tampoco te conocía. Mucho gusto. Me llamo Mariano. Lo traslazo. En un cerrar de ojos. Bueno. Cierren nuestras redes sociales. Atentos al próximo episodio. Que será con. A. Quién sabe. A. Después veremos. Amy Winehouse. Nada. Muchachos. Un saludo. Nos despedimos. Chao. La próxima los acompaña.